Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela La Historia de Juana estaremos viendo que atraparon la banda que intentó acabar con la vida de Juana y esto están dispuestos a hablar, pero vemos que Paula estaría diciendo que si ella se hunde también Camila se estaría hundiendo además por otro lado estaremos viendo que ya Gabriel sabe que fue Paula quien mandó acabar con la vida de Juana y su bebé y este le estaría diciendo que la va a refundir en la cárcel recordemos que Camila había grabado una nota de voz de Paula donde esta estaría confesando de que ella fue la responsable de este atentado y vemos que el detective estaría reunido con Gabriel y este le estaría recomendando a Gabriel que tome a Juana y a su hijo y que se vayan del país porque estos corren peligro y a ti ¿qué te parece todo esto? déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela La Historia de Juana de lunes a viernes por el canal de las estrellas